... Muy buenas tardes. En primer lugar, pues quisiera disculpar a don Sebastián Alós, que por motivos de salud no puede estar entre nosotros, para, como es lógico, como presidente de la Comisión de Espiritualidad, hacer, pues, la presentación de la Semana. La Semana de la Espiritualidad este año tiene como lema la espiritualidad cristiana desde la cruz y la resurrección. La Semana está dentro del lema general de este año en nuestras conferencias y reflexiones, que es Llamados a la Santidad en el Año de la Misericordia, y responde a la invitación de San Lucas, Sed misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso. A lo largo de las conferencias y testimonios, iremos visualizando la realidad martirial de la Iglesia en su pasado y en su momento actual. Los mártires dan siempre un grito silencioso directo a nuestras conciencias, a veces adormecidas de cristianos, que su sangre derramada dé frutos en nuestros corazones y nos ayude a hacer un buen examen de conciencia para una auténtica conversión, especialmente en este año doblemente jubilar para los cristianos en general y particularmente los de Valencia. Año jubilar de la Misericordia y año jubilar del Santo Cáliz. Y que nuestro arzobispo nos propone unificando a ambos con el lema Año Eucarístico del Santo Cáliz en el jubileo de la Misericordia. Las conferencias las comenzamos hoy justamente en la celebración litúrgica de un mártir, San Clemente Papa, conocido como Clemente Romano, que fue elegido pontífice en el año 88 y murió mártir en el 97, cuando las autoridades le exigieron que diera culto a Júpiter. Él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Entonces fue arrojado al mar y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver le colocaron al cuello un hierro, un ancla, pero una gran ola devolvió el cadáver a la orilla. Nosotros, pues la verdad que cuando elegimos esta fecha para comenzar las conferencias no buscamos que se antorara la mía, es decir, que es, pues la providencia viene como viene. Sus palabras, las del Papa Clemente, son sumamente adecuadas en la frase que citaré a continuación para este tiempo de convulsiones y vientos tormentosos para la sociedad y la Iglesia, y particularmente lo son en estos días previos a comenzar el jubileo de la misericordia. Dice San Clemente, revistámonos de concordia, manteniéndonos en la humildad y en la continencia, apartándonos de toda murmuración y de toda crítica y manifestando nuestro juicio más por medio de nuestras obras que con nuestras palabras. Escribió el Papa San Clemente en una carta a los Corintios, buscando especialmente la unión y la paz de la comunidad a la que se dirigía. Vamos ahora nosotros a prepararnos a la conferencia con una actitud orante. Lo haremos con el Salmo, bueno, el Salmo. Hoy es un texto de Daniel, el correspondiente al interleccional de hoy. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date crisa y soporte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era mi principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Padre, bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que, sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora, dejas la última. No, otra. Esta. Bien, pues hoy, don Miguel Navarro es el ponente de esta conferencia inicial de la semana. Don Miguel Navarro es el sacerdote de la diócesis de Valencia. Desde 1981, licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Valencia. Doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la actualidad es catedrático de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Valencia, donde enseña Historia de la Iglesia e Historia de la Teología. Así como director de publicaciones de la Facultad y en su revista Anales Valentinos. Es también presidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia. Académico de la Academia Valenciana de la Lengua. Y socio correspondiente de la Asociación Científica Italiana Roma en el Rinascimiento. A nivel pastoral, es colegial perpetuo del Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia, del que fue rector, conciliario de la Asociación Católica de Propagandistas de Valencia, capellán magistral de la Soberana Orden de Malta y conciliario de la Acequia Real del Júcar. Ha centrado la mayor parte de su investigación histórica en el estudio de la familia Borja. Y más en concreto, de Alfonso de Borja, el papa Jalixto III, al que dedicó su tesis doctoral. Estudioso, igualmente, de temas relacionados con la historia eclesiástica de Valencia, particularmente en los siglos XV y XVI, ha prestado atención especial en sus publicaciones a las reliquias de la Catedral de Valencia, en especial al Santo Cáliz, y a la espiritualidad desarrollada en tierras valencianas entre los siglos XV al XVII, así como a la figura del patriarca San Juan de Rivera. Pues bien, hoy nos va a hablar de la realidad material de la Iglesia como una realidad fundante de lo que la Iglesia fue, es y será hasta el final de los tiempos. Pues damos que la palabra a don Miguel para que nos ilustre con su conferencia. Muchas gracias, don Rafael, por la amable presentación. Voy a hablar de la espiritualidad martirial en la esencia de la Iglesia. El martirio es una de las experiencias espirituales cristianas más antiguas y fundamentales, tan antigua como la Iglesia misma, y consubstancial a ésta. Pues la Iglesia nace de un martirio, el de Cristo en la cruz, de cuyo costado traspasado brota la Iglesia. El evangelista San Juan, al narrar la muerte de Cristo, dice que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Sangre y agua son símbolos de la Eucaristía y del bautismo, los sacramentos por los que entramos en la Iglesia y nos consolidamos en ella como miembros vivos unidos a la cabeza que es Cristo. Así pues, el martirio es una realidad inherente a la Iglesia, y por eso no debe extrañarnos que se dé permanentemente en la historia de ella, con mayor o menor incidencia, de un modo o de otro. Pues en la Iglesia, si el cristiano es fiel a su misión, no puede disociarse de la suerte de su maestro, de su señor, despreciado, rechazado, burlado, perseguido, crucificado. El mismo Cristo lo anunció varias veces a los discípulos. En el mundo tendréis pruebas. Todos os odiarán por mi causa. Si en el leño verde se hace esto, en el seco, ¿qué se hará? Por desgracia, a menudo la ausencia de persecuciones lo que indica es una acomodación al mundo, una disminución del espíritu cristiano, una debilitación del mismo, que hace que no sea la sal y la luz del mundo, y por lo tanto no provoque, no queme, ni deslumbre, no incomode y, en consecuencia, no sea perseguido. Por otra parte, el martirio es la condición de fecundidad de la Iglesia. Jesús lo afirma claramente. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Y se refería a su sacrificio en la cruz, con el que todos nosotros estamos configurados por el bautismo y con el que debemos configurarnos cada día de un modo espiritual y, si fuera necesario, también de un modo material, entregando nuestra vida, como la de Cristo, para dar testimonio del Padre, del amor del Padre, de la verdad. Ya en los primeros días de la Iglesia naciente, se vio esta fecundidad del martirio, cuando en Jerusalén, según narran los hechos de los apóstoles, se desató una violenta persecución contra los cristianos helenistas, de la que fue víctima San Esteban, el protomártir. Pues bien, esta persecución no logró sofocar la pequeña Iglesia, sino todo lo contrario, la difundió por el mundo, pues, como se nos dice en el Libro de los Hechos, los prófugos, los cristianos perseguidos, iban difundiendo la buena noticia. Es el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, la persecución provoca la expansión de la Iglesia, su salida de los estrechos límites de Jerusalén y su apertura al mundo entero. Y así es siempre. La persecución es beneficiosa para la Iglesia, le hace crecer, aunque nos cueste creerlo, aunque no veamos materialmente los resultados. Como dijo Tertuliano, la sangre de los cristianos es una semilla, que siempre se traduce incorrectamente por aquello de que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, pero la sangre de los cristianos es una semilla que produce nuevos cristianos. Desde su nacimiento, la Iglesia experimentó el martirio, la persecución. En primer lugar, como hemos visto, fue la oposición del judaísmo, en cuyo seno había nacido. Después, el cristianismo naciente tuvo que sufrir la persecución del Imperio Romano, que consideraba a los cristianos ateos, seguidores de una superstición depravada, de efectos sociales nefastos, y por lo tanto, nocivos para el Estado, para la sociedad. Sería muy interesante profundizar en este tema de las causas de las persecuciones en el Imperio Romano, pero no tenemos tiempo para ello. Solo decir que las persecuciones tuvieron un carácter religioso. Fueron por motivos religiosos. Baste solo saber que la Iglesia, desde su mismo nacimiento, se vio sometida a la persecución y al martirio, porque ambas realidades le son inherentes, aunque no siempre se trate de un martirio cruento, pero de un modo u otro la Iglesia siempre experimenta la persecución y el martirio. Lo cierto es que la experiencia martirial marcó los primeros siglos de la Iglesia, y de un modo u otro ha estado siempre presente en la vida de esta como un valor al que no puede renunciar. Y lo está también en la actualidad, visto el gran número de cristianos que en diversas partes del mundo continúan siendo perseguidos, encarcelados, vejados, torturados y asesinados a causa de su fe. En mucho mayor número que en las persecuciones de la antigüedad. De tal modo que, como dijo un gran estudioso del tema, el francés Louis Bouillet, no es exagerado afirmar, no es exagerado afirmar que después de los escritos del Nuevo Testamento, ningún otro factor ha tenido tanto peso en la constitución de la espiritualidad cristiana como la experiencia martirial. El martirio, pues, continúa siendo el criterio de la fe. ¿Hasta dónde vale tu fe? Hasta lo que estés dispuesto a sacrificar por ella, por supuesto. Si es poco lo que das por ella, poco vale tu fe. Si lo das todo, es que es tu valor máximo. El martirio continúa siendo el criterio de la fe, el valor culminante de la experiencia religiosa, en cuanto don supremo de adoración y de amor a Dios. Vamos a ver rápidamente los elementos esenciales de la espiritualidad martirial en la Iglesia antigua. No los vamos a ver todos, solo, bueno, pues, lo más importante, todo sería, bueno, pues, daría ocasión para un curso monográfico. Y vamos a hacerlo para que nos sirvan de reflexión y de estímulo a nuestra propia espiritualidad. Que nos digan algo hoy. Pero antes, antes de entrar en ello, veamos un poco de filología bíblica acerca de la palabra martirio y mártir, porque en la literatura neotestamentaria se encuentran las premisas de la noción cristiana de mártir y marcan ya muy estrechamente lo que se va a indicar allí. En la literatura griega el término mártis, en griego mártir, se usaba sobre todo en el ámbito forense, es decir, en el campo judicial, para indicar el testigo oficial en un proceso o en un acto jurídico, un testamento, no sé, una compra-venta, etcétera. Para indicar que el mártir es quien, o sea, el testigo, mártir significa testigo, el mártir es quien depone, quien testifica sobre un acontecimiento que ha presenciado o sobre personas o situaciones que conoce directamente de primera mano o da fe de una acción, de un hecho al que asiste, en el que estuvo presente. Nótese que el concepto de mártir tiene un componente experiencial, muy importante, naturalmente, testigos y hoy en día los tribunales, bueno, pues usted, a ver, le fitan aquí como testigo de un asesinato, usted vio cómo lo mató, no, yo no estaba allí, pues entonces usted no puede ser testigo, testigo tiene que haber visto o oído o tener una experiencia de ese hecho sobre el cual testifica, sobre el cual que fir depone. Pero pronto, en la lengua vulgar griega, se amplió el uso del término y se le sobrepuso el sentido de testigo de una idea, una verdad o una opinión que se considera verdadera. Y esto es importante porque el término técnico mártir, cristiano, tomará como base esta acepción. Y así se utiliza en el Nuevo Testamento. Donde ya en Hechos 22.20 encontramos que a Esteban se le denomina mártir, testigo, pero ojo, no por su muerte violenta, sino por la proclamación de la palabra, porque da testimonio oral predicando, es decir, de Jesucristo. El término comienza a perfilarse más en la primera carta de San Pedro, 5.1. cuando el apóstol se declara, dice, testigo de los sufrimientos de Cristo, mártir de los sufrimientos de Cristo, con clara alusión tanto a su experiencia ocular como testigo de la pasión de Cristo, es decir, él lo vio, pero también a los propios sufrimientos que Pedro, San Pedro, ha padecido a causa de la fe. Finalmente, en el Apocalipsis, el término mártir aparece cinco veces. Dos de ellas se aplica a Cristo, el testigo fiel, el verdadero revelador del Padre, y las tres restantes a cristianos. Antipas, en 2.13, mi siervo, dice, mi testigo fiel, asesinado en Pérgamo, a los dos profetas que dan testimonio en Jerusalén y luego son asesinados por la bestia que viene del abismo, en 11.3, y en 17.6, a los testigos de Jesús, de cuya sangre y de la de los santos se emborracha la gran prostituta, la Babilonia criminal. Ahora bien, en estos tres textos que se aplica en el Apocalipsis la denominación de mártir de testigos a cristianos, mártir no indica la muerte cruenta, como ni en Primera de Pedro ni en Hechos de los Apóstoles, sino el testimonio de Cristo. Por tanto, no cualquier cristiano que muere por la fe, incluso si muere por la fe, en el Nuevo Testamento es llamado mártir, sino sólo aquellos que trabajan por la evangelización en calidad de testigos que con su anuncio llaman a otros a la fe a la verdad del evangelio y que han probado la seriedad de su testimonio afrontando la muerte, sufriendo la muerte. Comienzan a unirse, digamos, los dos temas, pero el principal continúa siendo el del testimonio oral o de ejemplo, el anuncio del evangelio de Cristo. éstos son los testigos fieles, los únicos testigos en sentido pleno a los que sólo a ellos se aplica el título mártir y no a otros, a los que se llama santos que han muerto también por la fe, pero no son mártires testigos porque no han dado el testimonio de anuncio del evangelio. Por tanto, en la literatura neotestamentaria se encuentran las premisas de la noción cristiana de mártir. No en vano, de allí los primeros cristianos sacaron dos ideas muy importantes relacionadas con el martirio y que conviene que tengamos bien en cuenta. En primer lugar, que no se es mártir cristiano por el simple hecho de sufrir tormentos o dar la vida, sino por hacerlo a causa del testimonio de Cristo. San Agustín lo expresará rotundamente diciendo que mártires non facit pena set causa. Es decir, que a los mártires no los hace el tormento que sufren, sino la causa por la cual sufren el tormento. Y en segundo lugar, la segunda idea que sacaron los cristianos de aquí es que sólo Jesús lleva con justicia plenamente el título de mártir. pues, como escuchábamos ayer en el Evangelio, ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y muriendo, ha probado hasta qué punto ha cumplido con integridad esta misión recibida por el Padre, del Padre. El crucificado es el prototipo de los testigos, de los mártires cristianos. el martirio cristiano no es más que una participación en, o dicho de otro modo, una continuación de, el martirio de Cristo. Mientras estos prolegómenos filológicos, pues, pasemos a ver los elementos esenciales de la espiritualidad martirial en la Iglesia antigua. Y el primero es que el martirio es visto como una vocación, obra de la gracia divina. En la primera Iglesia, el martirio fue siempre visto como una vocación, fruto de una llamada divina a la que responde libremente el cristiano. Por eso, el anónimo autor de la Carta de los Mártires de León escribe, día a día iban siendo apresados los que eran dignos de esta gracia. En efecto, el martirio no es tanto como pensamos nosotros el fruto de una decisión heroica de entregar la vida, cuanto más bien obra de la gracia divina, que por una inescrutable voluntad, un designio que el hombre no puede llegar a saber, llama a algunos al testimonio supremo de la entrega de la vida, mientras a otros no. Bien porque no los considere dignos, bien porque tiene otros planes sobre ellos, no quiere que pierdan la vida para que realicen otra misión, o bien porque no es todavía su hora, serán mártires más tarde, por ejemplo, el caso de San Cipriano, que va rehuyendo la persecución diversas veces hasta que al final pues ya muere mártir. Lo único cierto es que el discípulo, el cristiano, debe estar siempre disponible cuando llame el Señor para dar la vida por él. Y debe prepararse para esto a través de la oración y la mortificación a fin de estar dispuesto a acoger la voluntad divina. Pero no la puede preceder ni forzar ni condicionar de ningún modo. Ni siquiera puede provocar o buscar personalmente la prueba entregándose adrede al martirio. Esta postura es condenada por la iglesia. Quien busca adrede el martirio. Esto lo hacían los herejes montanistas. Y la iglesia lo desaconsejaba totalmente. Pero cuando el cristiano se ve conducido delante de los tribunales no reniega de su fe. Porque considera esta como un valor más grande preferible a la vida. Unas palabras de San Cipriano resumen bien el pensamiento de la iglesia de los primeros tiempos sobre este punto. Ninguno de vosotros dice el santo obispo de Cartago a sus fieles ninguno de vosotros se presente espontáneamente a los gentiles. Pero si uno es arrestado y entregado a los magistrados debe hablar. Claro que no reniegue la fe que la exponga allí porque Dios presente en nosotros hablará en ese momento. Pues él dice prefiere la confesión a la autodenuncia pública. Es en la carta 21. Por tanto como he dicho la iglesia primitiva desaconsejaba vivamente entregarse voluntariamente al martirio. Esto era una postura herética propia de los rigorosos montanistas exacerbados exagerados que además despreciaban todo lo material y por eso querían perder la vida cuanto antes y además como mártires para asegurarse de ese modo digamos el ingreso en el cielo. Porque no es el hombre quien decide ser mártir sino Dios. así pues el martirio repito presupone una vocación particular. Dios llama a todos los cristianos al testimonio a la confesión de la fe por supuesto a que vivan públicamente de acuerdo con su fe pero sólo a algunos les reserva el privilegio de hacerlo con el derramamiento de su sangre. De aquí el apelativo el calificativo eletti es decir elegidos reservado a los llamados a dar la prueba suprema de amor a Cristo en el martirio y los tratados martiriales como los de orígenes o betertuliano pues vemos que a los que están en la cárcel esperando ser ajusticiados pues se les llama de esta manera o vosotros dichosos elegidos elegidos por Dios para ser sus mártires esta idea la compendia de nuevo San Cipriano en su obra de mortalitate sobre la mortalidad o la condición mortal humana una obra que él dirige a los fieles de Cartago turbados por la llegada de la peste en los años 252 253 y que produjo numerosas víctimas a los cristianos que objetaban que se habían preparado inútilmente al martirio como decía antes rezando mortificándose porque iban ahora a morir víctimas de la epidemia de la peste y por lo tanto sus esfuerzos iban a ser en vano no iban a ser mártires el santo obispo le responde el martirio no depende de ti sino de la elección de Dios por tanto no puedes decir que has perdido lo que no sabes si habrías merecido recibir y además les dice que Dios conoce el corazón del hombre conoce sus entrañas lo interior lo íntimo dice y él ve cómo te has preparado los sacrificios que has hecho la oración que has practicado dice y él te recompensará también esto te lo recompensará como si hubieras muerto mártir ahora bien la gracia divina en el martirio no se limita sólo a la invitación al martirio a la vocación sino que acompaña todo el itinerario del testimonio martirial por gracia es llamado un cristiano al martirio y por gracia lo acepta y por gracia lo soporta pacientemente todo en el martirio es consecuencia de la gracia tanto la confesión pública como el sufrimiento el martirio o sea gracias a la gracia valga la redundancia la criatura aguanta la prueba sin prestar atención a los sufrimientos que sufre o sin dejarse aterrar por estos pues vive ya en la dimensión divina la gracia de dios le coloca ya en una cierta sobrenaturalidad es el señor quien al lado del discípulo que ha llamado al martirio le infunde fuerza para sostener las diversas pruebas de manera que las supere victoriosamente a este respecto el autor del martirio de san policarpo escribe dichosos y encomiables son todos los martirios que suceden según la voluntad de dios por eso dirá debemos ser más religiosos y atribuir a dios la fuerza en los tormentos el martirio era consciente de que él no era un superhombre no tenía él la fuerza para aguantar sino la gracia de cristo como pues veremos cristo mismo que sufría en él ahora bien esta acción de la gracia divina que llama al martirio presupone la decisión libre del hombre su colaboración y adhesión dios no sustituye nunca a la persona humana por eso el martirio además de ser un don es también una elección voluntaria del mártir dictada y animada por el amor es una respuesta generosa a la invitación del señor una voluntad personal que implica la aceptación valiente de la voluntad de dios el mártir por tanto vive con plena conciencia los diversos momentos de su prueba el arresto la cárcel el proceso las torturas y finalmente la ejecución y aún gozándose del sacrificio advierte en su carne el miedo y la angustia ante los tormentos y ante la muerte violenta todo esto la víctima lo tiene bien presente pero lo acepta y no se echa atrás porque confía plenamente en que dios que le ha llamado le sostendrá llevará a cabo la obra o culminará la obra que ha iniciado pues sabe también que no cuenta con sus propias fuerzas humanas en el combate sino que estará siempre acompañado y animado por el señor del cual está dando testimonio por tanto y en conclusión de este punto el martirio cristiano es un encuentro perfecto entre el amor de dios que llama y la respuesta generosa de su criatura es un encuentro entre la gracia divina que eleva y fortalece la debilidad humana y la voluntad libre del hombre sin quitar nada a la decisión personal de este que continúa siendo libre en todo momento de echarse atrás así en el martirio interviene la libertad pero siempre como respuesta a la gracia divina y movida por esta no es lo primero es lo segundo digamos en el martirio lo primero es la llamada divina la gracia de dios bien el segundo elemento característico de la espiritualidad martirial de la iglesia antigua es considerar el martirio como testimonio supremo de la fe aquí radica la esencia del martirio en ser el testimonio supremo de la fe si el martirio afronta con valentía los tormentos y la muerte no es como ya he dicho antes porque sea un superhombre o una supermujer un héroe por encima del común de los mortales pues en la hora de la prueba experimenta la angustia y el miedo como la experimentó Jesús también en el huerto de Getsemaní antes de su pasión padre si es posible aparta de mí este cáliz pero igual que Cristo el martir cristiano da el paso de la fe y por eso acepta con valentía los tormentos por su fe en concreto porque tiene fe en la resurrección de Jesucristo en que él es señor de vivos y muertos y por lo tanto no le va a dejar ni en la vida ni en la muerte tampoco que él está aguardando esta consideración de la vida futura por lo tanto de la gloria del cielo y del juicio divino del que depende la salvación o la condena es la guía que orienta al mártir es el punto firme sobre el que se apoya pues en comparación con la salvación prometida por Cristo la vida presente no tiene valor alguno o dicho de otra manera mejor no tiene un valor absoluto de manera que al ser conducido ante el tribunal al ponerle frente al dilema de o renunciar a la fe o a su propia vida el mártir toma esta postura que describe San Hipólito de Roma es preferible morir a manos de hombres injustos para vivir junto a Dios que consentir es decir apostatar y ser librado de ellos para caer en las manos de Dios que lo juzgará negativamente de esta fe en Dios Señor y Juez de la vida y de la historia proviene la fortaleza y la seguridad del mártir por tanto la actitud cristiana ante el martirio no proviene de una ideología ni de una convicción filosófico moral no es que el mártir cristiano no sé pues sea un estoico que entonces convencido de la vanidad de las cosas las deje es decir sin preocuparse sino que proviene de un imperativo religioso inherente a la misma fe cristiana y este imperativo es que Dios es el valor absoluto supremo y frente a él cualquier otro valor por muy bueno que sea queda relativizado siempre es secundario en este sentido el mártir lo que hace es testimoniar el orden justo de la realidad que no hay que anteponer las criaturas al creador sino que el creador está siempre por delante y por encima de las criaturas que el único valor absoluto es Dios y todo lo demás siendo bueno justo y noble en relación a Dios es sólo relativo relativo por eso el testimonio de la fe a una costa de la propia vida pertenece a la esencia de la fe cristiana y ninguna consideración de oportunidad puede eximir de este deber para los cristianos del tiempo de las persecuciones estas no eran motivo para esconder la fe sino que la fe debía continuar manifestándose con normalidad a pesar del peligro lo que no debe hacer uno es alardear de su fe y decir que soy cristiano cortame la cabeza pero uno tenía que continuar viviendo como cristiano el cristiano tiene que vivir públicamente como tal sin miedo a las autoridades a las personas que se burlan a las persecuciones etcétera debe continuar pero si decir su vida normal pero como fortificar la fe para dar este paso porque es muy fácil decirlo pero después muy difícil hacerlo porque surge el miedo pues transformándola en esperanza viva como ya he dicho la fortaleza para vencer en el martirio proviene de la confianza en Dios por eso a propósito del pasaje de Daniel en el foso de los leones San Hipólito en su comentario al libro de Daniel exclama que poderosos son los que ponen su esperanza en Dios más que en los hombres lo pueden todo pueden incluso entregar su vida por tanto en el fondo del martirio cristiano se encuentra una actitud de confianza en Dios o de fe si quieren de fe confiada en Dios y por lo tanto de amor hacia él el móvil del martirio no es el deseo egoísta de asegurarse la gloria como hacían los herejes montanistas sino el deseo de darse a Dios por completo para dar testimonio de él en un mundo que le es hostil para dar testimonio de lo que uno ama y es su vida lo que empuja a tal generosidad no es un esfuerzo heroico titánico de índole moral sino el amor de Dios que el mártir experimenta y al que responde con su amor es decir todo lo doy al que me lo ha dado todo bien el tercer elemento de la espiritualidad martirial antigua es considerar por lo tanto en consecuencia con lo anterior el martirio como perfección de la vida cristiana porque la perfección de la vida cristiana está en el amor y el martirio es considerado como la perfección de la vida cristiana por la caridad que lo anima es decir no por la valentía del mártir no por el gesto es decir tan sorprendente y valeroso de entregar la vida sino por la caridad que anima ese gesto porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos por eso el mártir abandona conscientemente y dolorosamente no nos pensemos que el mártir iba al martirio como si fuera un tour turístico o un viaje de placer no abandona también dolorosamente cuanto más quiere sus bienes su casa sus amigos su familia o padres o hijos la misma vida por Dios por Cristo o sea digamos que se anula humanamente en lo que tiene y en lo que es para ser de Cristo para ser completamente de Dios para afirmar la prioridad de Dios sobre todo y el poder de Dios sobre todo de este modo le testimonia su amor sin dejar que nada ni nadie ni siquiera su propia vida se anteponga al amor de Dios es algo que se vivirá después por ejemplo en la espiritualidad monacal que nacerá cuando cesen las persecuciones de alguna manera para intentar revivir también la experiencia martirial y así por ejemplo bueno pues San Benito escribirá en su regla no antepongáis nada al amor de Dios es decir al amor de Cristo el monje no puede anteponer nada lo primero es Dios es decir su amor pues bien todo esto se percibe en el testimonio de los mártires de los primeros siglos su preocupación es actuar en conformidad con la voluntad de Dios cumplirla sin dejarse condicionar ni por las amenazas ni por los halagos son conscientes de que el haber sido elegidos para dar testimonio de la fe en el martirio es un grandísimo Dios perdón un grandísimo don que Dios les ha hecho y que no responder generosamente sería traicionar a quien les ha amado tanto así la ofrenda de su propia vida es un sacrificio de acción de gracias a Dios y esto explica el entusiasmo y la alegría que muestran a pesar de los tormentos entusiasmo y alegría que tienen una raíz sobrenatural y no natural no humana no de ninguna consideración de tipo estoico como decía yo antes bien el cuarto elemento de la espiritualidad cristiana que es central es considerar el martirio como seguimiento perfecto de Cristo porque no comprenderíamos todavía a pesar de lo dicho lo que el martirio era para los primeros cristianos si no lo entendiéramos como seguimiento o imitación perfecta de Cristo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí él es el único por el que se puede llegar al padre es el modelo supremo de obediencia hasta la muerte a la voluntad de Dios se rebajó haciéndose obediente hasta la muerte de cruz como diría el himno de filipenses Cristo con su pasión y su muerte es el modelo de todo mártir cristiano al que se conforma con el que se configura y así se comprende que los mártires de León no quisieran ser llamados mártires diciendo que sólo a Cristo corresponde el título de mártir ellos no eran más que imitadores del único mártir que es Cristo y orígenes llamará a Cristo el archimártir como el mártir por excelencia por encima de todo naturalmente la imitación de Cristo no se limita al martirio se extiende a toda la vida del cristiano hay que imitar su bondad su humildad su generosidad su paciencia etcétera etcétera pero en el martirio esta imitación encuentra su realización más completa al imitar a Cristo sufriente entregado por nuestra salvación pues el mártir revive en sí mismo no sólo místicamente sino también físicamente el misterio de Cristo muerto y resucitado el misterio pascual al cual ha sido asociado en el bautismo y que todos debemos de revivir diariamente de un modo espiritual renunciando al pecado luchando contra el pecado sacrificándose por evitar el pecado y viviendo en el orden en el amor de Dios pero es que el mártir además le imita no sólo espiritualmente sino también de manera física con la entrega cruenta de su vida y revive de esa manera la entrega de Cristo al que ha sido asociado por el bautismo por eso todos los escritos de los siglos primero al tercero sobre el martirio insisten en que este es la imitación por excelencia de Cristo y presentan al mártir como compañero del Señor como su imitador más perfecto y San Cipriano utilizará una expresión muy castiza dirá que el mártir es colega de la pasión de Cristo es el colega ahora bien la imitación de Cristo no es una reproducción exterior de la vida de éste sino una comunión de vida con él es llevar a plenitud ese estar crucificados con Cristo en el que nos ha colocado el bautismo de tal manera que los mártires tienen conciencia de estar completando en su pasión la de Cristo es decir ver el martirio en clave sobrenatural no en clave terrenal por la cruz por el martirio por la muerte se va a la resurrección a la vida a la gloria esa es la perspectiva del martir cristiano una perspectiva completamente pascual de vivencia del misterio pascual no se queda en una imitación externa de los sufrimientos de Cristo sino que es también un participar en su muerte es decir muerte sobre todo al pecado para participar también en su resurrección sin esta perspectiva escatológica el martirio sería obra de un fanático de un loco y no de un testigo de Cristo la conciencia que tiene el mártir cristiano de esta unión con Cristo victorioso sobre la muerte con Cristo resucitado es la que le infunde serenidad y alegría en sus pruebas ¿por qué? porque posee ya por la fe los bienes en los que espera es decir goza por anticipado del premio que alcanzará a través de la prueba ¿están seguros de que Cristo al que han confesado dará testimonio a favor de ellos ante el Padre y los introducirá en la gloria según su propia palabra la palabra del Señor si alguno se pone de mi parte delante de los hombres también yo me pondré de su parte delante de mi Padre celestial bien en quinto lugar el martirio es visto en la espiritualidad de los primeros cristianos como el don por excelencia del espíritu y un combate con Satanás no se puede comprender al mártir cristiano como no se puede comprender nada en el cristianismo y le decía yo a mis alumnos explicando patrística sin la acción del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el único que puede poner a Cristo en nosotros entonces no se puede comprender nada en cristiano ni la iglesia ni la eucaristía ni los sacramentos nada ni la eficacia de la palabra de Dios sin la acción del Espíritu Santo por eso para los primeros cristianos el martirio era el carisma es decir el don la gracia por excelencia del Espíritu Santo era su don su fruto consecuencia de una efusión sobreabundante de su gracia y de su amor por eso los escritos sobre los mártires dirán que estos están llenos del Espíritu o ardientes con su fuego se virá que tienen en ellos al paráclito al defensor y así es el Espíritu Santo quien dirige al mártir a cumplir plena y perfectamente la voluntad divina a responder a la vocación que se le ha enviado a configurarse completamente con Cristo es el Espíritu quien habla por ellos cuando son interrogados de acuerdo con la palabra del Señor no os preocupéis de lo que vais a decir el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros pues los primeros cristianos eran muy conscientes de estos de que el Espíritu era quien les daba el valor para afrontar la prueba la cárcel los tormentos el suplicio tertuliano utilizando la imagen de los combates entre gladiadores en el circo dirá que el Espíritu Santo es el entrenador de los mártires el que los adiestra para la pelea para la pelea por lo que pueden estar seguros de la victoria teniendo tal entrenador dichosos vosotros dice la primera carta de San Pedro en su capítulo cuarto dichosos vosotros si sois vituperados por el nombre de Cristo pues el Espíritu de la gloria el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros hay por tanto una relación directa entre martirio y Espíritu Santo y así se puede decir que durante el tormento los mártires viven en una dimensión sobrenatural han entrado en la contemplación divina y por eso en muchos relatos martiriales se encuentra el dato sorprendente de que el mártir no se apercibe no se da cuenta de las pruebas a las que está siendo sometido de los tormentos que está sufriendo como es el caso por ejemplo que ocurre con Santa Perpetua más no pensemos no pensemos que esta asistencia del Espíritu Santo hace del martirio algo placentero en absoluto pues en esa dimensión sobrenatural en la que se encuentra el mártir entra en combate con Satanás claro para los primeros cristianos el demonio es una realidad viva presente activa que interfiere constantemente en la vida de la iglesia y de los creyentes así por ejemplo a esa cerril oposición que encontraban por parte del imperio romano que les perseguía a pesar de su vida pues íntegra honrada dice los cristianos no encontraron más explicación que el influjo del diablo el diablo había sido el instigador de las persecuciones ¿por qué? porque se sentía amenazado por la fe cristiana y reacciona violentamente intentando eliminarla por todos los medios incluida la persecución cruenta de modo que si el espíritu santo está presente durante el martirio sosteniendo al mártir también lo está el diablo tentándolo el mártir no es un superhombre como he dicho antes no está privado de afectos humanos sino que es una persona también como he dicho que reacciona perdón que renuncia libre voluntariamente pero también penosamente a todo lo que más quiere porque valora más el amor de cristo pero ahí está el diablo en el momento del martirio poniéndole por delante todo lo que deja todo lo que deja y así en muchos relatos martiriales de la antigüedad vemos como el mártir tiene que resistir la tentación de los que van en nombre del diablo a intentar persuadirlo de que apostate por ejemplo sus familiares sus amigos sus colegas que tratan de persuadirlo con lágrimas para que evite el tormento le hablan de los hijos que deja de la pobreza en que se verá sumida su familia del dolor que causará sus padres y etcétera 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 asidias que hacen sufrir moralmente al mártir naturalmente a veces hace sufrir más el mal moral el pensar bueno no que voy a morir sino que va a ser de mis hijos por ejemplo aquí muero yo pensemos en tantos mártires de la guerra civil casados bueno yo muero y que va a ser de mi familia que va a ser que va a ser de ellos morirán de hambre o que y eso es un dolor tan grande o mayor que decir que el de que el sufrimiento físico de los martirios que pudieran padecer y las mismas presiones las mismas presiones sufre a veces el mártir de parte del juez porque no pensemos que los jueces romanos eran siempre no sé estaban inflamados de odio contra el cristianismo y sedientos de sangre cristiana no los jueces a veces eran personas que no comprendían por qué este tal es decir bueno pues por una supuesta fe tenía que perder la vida e intentaban volverlo al buen juicio es un término que aparece mucho en los antiguos relatos martiriales se considera el cristiano como un loco ha perdido el juicio y el juez quiere devolverlo al buen juicio y dice pero hombre pero piensa y a veces le propone como es buena persona al juez pues le propone una componenda una vía media y diga bueno pues hombre mira si no cuesta nada solo derrama aquí unos granitos de incienso ¿qué es eso? eso no es nada no es nada y tú dentro en tu conciencia tal pues continúa adorando a Cristo pero haz un pequeño un pequeñito el mínimo acto externo de culto a los dioses de Roma para que yo pueda liberarte porque yo no quiero condenarte la muerte quiero liberarte pero dame el mínimo pretexto para que yo pueda firmar la conducta el veredicto absolutorio y el mártir dice no de ninguna manera y también aquí es decir actúa el diablo tentando al mártir presentándole una salida cómoda fácil una vía de compromiso digamos como tantas veces hacemos nosotros una vía de compromiso bueno pues vamos a servir a Dios y a lo que sea el demonio se servía de todo esto para enfriar el fervor de los mártires para intentar apartarlos de la vocación a la que Dios les había llamado y así lo percibían estos el mártir percibe todo esto pues a veces el mártir se enfada con lo que dice apártate de mí satanás tú estás hablando de parte de satanás por eso los primeros escritores cristianos verán siempre el martirio como una victoria definitiva sobre el diablo y sus artimañas lo cual solo es posible porque el mártir obra está en comunión con el Señor con Cristo y es Cristo quien actualiza en el mártir su victoria sobre las fuerzas del mal y lo importante es que los frutos de esta victoria no redundan solo en beneficio del propio mártir sino de la comunidad eclesial entera que confirmada por el testimonio valiente de uno de los suyos reforzada por los dones del Espíritu Santo que ha visto en él resiste con más valor los embates del enemigo es decir el ejemplo de fortaleza y de amor que da el mártir fortalece a otros cristianos les da les infunde generosidad para confesar su fe para entregar la vida si fuera necesario redunda por lo tanto en bien de la iglesia bien en sexto lugar y ya estoy acabando el martirio es visto como una ofrenda eucarística es un aspecto este muy bonito entre martirio y eucaristía hay una relación especial por la que se contempla el martirio como un sacrificio de acción de gracias una eucaristía una eucaristía en el que el cristiano es la ofrenda que se consagra a través de la inmolación quien lo expresó con más intensidad fue San Ignacio de Antioquía cuando escribe a los romanos acerca de su próximo martirio permitidme ser pasto de las fieras gracias a las cuales alcanzaré a Dios trigo soy de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras a fin de convertirme en pan puro de Cristo como vemos la resonancia eucarística es muy viva muy intensa en este texto de San Ignacio de Antioquía y es que los mártires se alimentan de la eucaristía mientras están en la cárcel esperando el martirio piden recibirla pues la consideran como dirá el mismo San Ignacio de Antioquía fármaco de inmortalidad antídoto que preserva de la muerte y asegura la vida para siempre en Cristo Jesús de esa manera alimentándose del sacrificio pascual de Cristo se preparan para participar de sus padecimientos y experimentan que no sólo tienen en sí mismos el amor de Cristo que les impulsa a devolverle tanto amor con la entrega de su propia vida sino que su propio cuerpo es decir el cuerpo del mártir su persona participa del sacrificio de Cristo y gracias a él se convierte en una ofrenda en una víctima agradable al padre diariamente beben la sangre de Cristo dirá San Cipriano de los cristianos diariamente beben la sangre de Cristo para que si llega el caso puedan también ellos verter su sangre por Cristo hay una interacción eucaristía martirio y así Orígenes dirá que el martirio es la acción de gracias la eucaristía suprema del cristiano y un poco más adelante San Agustín afirmará que cuando los mártires derraman su sangre por los hermanos no hace más que dar devolver lo que recibieron de la mesa del Señor bien esto nos lleva por ejemplo pensar en Monseñor Oscar Romero que muere celebrando la eucaristía o en tantos cristianos que en Irak o en África son asesinados mientras celebran es decir la eucaristía hay una relación directa entre eucaristía y martirio pero en fin no podemos entrar en ello muy pormenorizadamente basta saberlo finalmente en séptimo lugar dentro de la espiritualidad martirial de la iglesia antigua el martirio de la vida cotidiana porque el martirio del que estamos hablando el martirio cruento de la entrega de la vida aunque es esencial a la iglesia es un hecho extraordinario no siempre se da ni a todos se les permite alcanzar una meta tan alta tan sublime es una vocación reservada a unos pocos elegidos de aquí el empeño puesto por los pastores de la primera iglesia en señalar a sus fieles otras formas de perfección donde canalizar el ansia de una entrega total a Dios no se trata tanto de formas alternativas o sustitutivas del martirio cuanto de una profundización y extensión a la vida de los ideales que están en la base del martirio los cuales no son otros que los principios propios de la espiritualidad pascual bautismal y entonces ya a finales del siglo II cuando decaen las persecuciones porque hay hasta el final de las persecuciones habrá un periodo de más de 40 años de paz es decir de tranquilidad hasta que llegue la gran persecución de diocleciano pues entonces cuando se da esto más bien es en el siglo III cuando decaen las persecuciones comienza a hablarse en la iglesia de la vida estética la vida moderada virtuosa como un martirio cotidiano no porque se quiera sustituir al martirio sino porque se es consciente de que la vida cristiana en sí misma es un martirio pues supone crucificar el egoísmo la vanidad la soberbia la sensualidad etcétera supone negarse a sí mismo para seguir e imitar a Cristo con la cruz y así Orígenes escribirá quienes mortifican en sus miembros los estímulos de la lascivia y de la cólera ofrecen a Dios un sacrificio vivo y Clemente Alejandría dirá el cristiano da testimonio de noche da testimonio de día da testimonio a toda hora no solo en el momento del martirio con sus palabras con su conducta siempre está dando testimonio llevando en todo la cruz del Salvador sigue las huellas del Señor un texto muy muy bonito pero será San Cipriano como siempre quien desarrollará una espiritualidad de la vida ordinaria centrada en el seguimiento y la imitación de Cristo sufriente que se lleva a cabo esta vida cristiana martirial en la lucha contra el pecado y en la vivencia esforzada de las virtudes cristianas para el cristiano dirá el santo obispo no existe solo la corona que se gana en la persecución la corona del martirio también la paz tiene sus coronas con las que somos coronados cuando salimos vencedores de los diversos y numerosos combates y de haber abatido y sometido al adversario es decir al diablo y así gracias a San Cipriano el ideal de la vida cristiana vivida según el espíritu del martirio aunque no haya martirio cruento se difunde por toda la iglesia y produce digamos profundizaciones en el tema por ejemplo la primera de ellas la que va a ser la más importante el tema martirial se va a unir con San Cipriano a la idea de la virginidad por el reino de los cielos de la consagración virginal precisamente San Cipriano escribirá un tratado de vírgine sobre la virgen cristiana y metodio de olimpo escribirá que quienes se mantuvieron vírgenes por cristo fueron mártires en cuanto sostuvieron la lucha contra las pasiones corporales no durante un breve periodo sino por toda la vida sin rehusar combatir en el combate olímpico de la castidad algunos dios les concebe la gracia del martirio cruento pero a todos los cristianos les pide vivir el misterio de la cruz en su vida ordinaria les pide negarse a sí mismos sacrificarse por hacer el bien por vivir la caridad vencer el egoísmo para servir al prójimo llevar con paciencia los defectos ajenos o las injusticias que nos hacen les pide perdonar las ofensas que es algo dificilísimo hacer el esfuerzo de rezar de leer y meditar la palabra de dios en lugar de gastar el tiempo en ocios o diversiones y eso es un gran sacrificio también todo esto es ya un martirio como exponía el mártir montano imitar a cristo de obra y de palabra eso es sufrir el verdadero martirio y dar la prueba máxima de la fe o ejemplo grande para el creyente en conclusión a cabo hemos dicho que el martirio es el don por excelencia del espíritu santo pues bien hoy que la iglesia ha vuelto a convertirse en iglesia de mártires debemos recordar que eso supone si la presencia del martirio supone un nuevo pentecostés para la iglesia pues donde hay un mártir allí está el espíritu de dios y manifiesta toda su potencia si las pruebas arrecian el espíritu santo no nos abandona sino que nos fortalece aún más por lo tanto no debemos temer sino tener grandeza de ánimo generosidad valor para dar testimonio de cristo como afirmaba san ignacio de antioquía cuando el cristiano es perseguido por el mundo no necesita elocuencia es decir grandes palabras para hacer frente a sus adversarios sino grandeza de ánimo es decir generosidad para entregar la vida y basta sirvan como colofón las hermosas palabras con que san hipólito concluye el tercer libro de su comentario sobre daniel donde lleva a cabo una aplicación moral del relato bíblico del proceso y condena a muerte del joven profeta y de su posterior salvación una aplicación que dejando de lado los detalles propios de la época continúa siendo válida para los cristianos de todos los tiempos llamamos a ser mártires es decir testigos de su fe no olvidemos que el sentido primero de la palabra mártir no es morir cruentamente sino anunciar el evangelio dar testimonio de la fe y si eso lleva a la muerte cruenta pues acepta y ya está lo importante es el dar el testimonio de la fe pues llamamos a ser estamos llamando a ser mártires testigos ante un mundo hostil pues dice hipólito y nos dice a nosotros imita a daniel no temas a los poderosos de este mundo ni te sometas al edicto de los hombres lo hemos escuchado hoy en la primera lectura de la misa pues aunque te arrojen al foso de los leones el ángel te protegerá y amansará las fieras que se postrarán ante ti como un servidor de dios no se encontrará en ti herida alguna sino que serás sacado vivo del foso y participarás de la resurrección serás señor de tus enemigos y darás gracias a dios viviendo siempre a quien sea la gloria y el poder por los siglos infinitos amén pues muchas gracias por su atención y por supuesto bueno pues gracias Miguel por la reflexión que nos has dado y como Miguel es una persona muy cumplidora pues nos ha traído preparada la conferencia por eso no tenían un esquema porque ya está que se les dará ahora cuando salgan de forma que pueden meditar todas las cosas que hemos escuchado hay algún pequeño error tipográfico pero si podrán corresponder y ahora pues daremos paso a 10 minutos de preguntas por si alguien quiere hacer alguna pregunta vamos allá allá al final al final hola a mí me ha resultado muy interesante todo lo que he hablado sobre el martirio sí que sí que he visto que en realidad casi todo lo que estaba diciendo era sobre el martirio pero a la hora de hablar se decantaba un poquito hasta los tres primeros siglos cuando es que lo he dicho desde el principio digo voy a limitarme a hablar en la iglesia antigua sí pero es que claro muchas de las cosas que ha dicho son en realidad o podrían servir para exactamente los 20 siglos de la iglesia particularmente en el siglo XX entonces claro a veces me hubiera gustado que no solamente hiciera referencias por así decir a algunos casos del siglo XX sino que todo lo que ha dicho digamos se centraba un poquito más en lo que es por así decir la esencia del martirio es que continúa siendo la misma no es diferente continúa siendo la misma será diferente la persecución el tipo de persecución pero que es la esencia del martirio continúa siendo la misma eso está claro es una vocación divina que es una existencia del Espíritu Santo que es la imitación perfecta de Cristo que es un acto supremo de caridad que es decir que es de fe es decir que eso continúa siendo en el siglo I como hasta el final de los tiempos para el martirio cristiano continúa siendo igual es decir no hay por así decir en la esencia del martirio innovación digamos teológica habrá innovación en las formas de perseguir en otro tipo de martirio digamos otro tipo de martirio pero la esencia de la actitud cristiana continúa siendo la misma por eso ahora el trabajo de ustedes que son inteligentes es es decir acomodar digamos o llevar a la vida propia y a los casos de hoy esto que se ha dicho de la iglesia antigua que siempre norma de la iglesia de todos los tiempos es decir la ventaja que tiene el estudio de la iglesia antigua y más de estos cuatro primeros siglos y en la época la gran época patrística y tal es que de alguna manera es inspirativa no es fuente fuente solo la Biblia la palabra la palabra de Dios pero es fuente inspirativa iluminativa que es decir ahí tenemos una guía que es decir segura hay una asistencia especial también del Espíritu Santo en esta época a los primeros teólogos que escriben sobre el martirio a los primeros que dan su vida por Cristo claro y entonces bueno pues hay que hacer el trabajo de adecuación es decir adecuación es decir que eso tiene que hacerlo cada uno de acuerdo vale pues seguiremos entonces vale muchas gracias bueno una aclaración a la pregunta si el primer día se dice todo los cuatro otros días que vamos a hacer si leen detenidamente el programa verán como hay aspectos distintos y el último día los testimonios van a ser sumamente actuales una familia siria con hijos con problemas en fin de muertes de familiares allí una nigeriana pakistaní es decir en fin esto es una invitación para que vengan los cinco días cada cosa a su tiempo buenas tardes don Miguel como profesor de historia eclesiástica y relacionándolo con el martirio con los martirios imagino que en los primeros siglos del cristianismo como también en los actuales habrá habido catecúmenos que habrán sufrido martirio con los cristianos e incluso pecadores públicos que en un momento determinado han tenido han preferido confesar a Dios que postura o que que hace la iglesia en estos casos los consideran mártires como a los bautizados y como a los que llevan una vida eso que que situación tienen estos bien ya la doctrina clásica de la iglesia es que no solo está el bautismo de agua está también el bautismo de deseo y el bautismo de sangre que es el martirio por eso evidentemente sobre todo la segunda oleada de las persecuciones murieron muchos catecúmenos que no habían recibido todavía el bautismo pero la iglesia consideraba que solo el hecho de dar su vida por Cristo esa sangre los había decidido bautizados estaban ya decidido bautizados y por tanto y se dan casos de catecúmenos con el título de santos en la iglesia si, si, si no se debe decir nada pero hay catecúmenos claro que si por supuesto que hay catecúmenos y luego respecto al caso de los pecadores también la doctrina de la iglesia es que el martirio también perdona los pecados el martirio pero los pecados como confesión suprema por Cristo acto supremo de amor el amor cubre esa es la multitud de los delitos entonces claro el martirio como acto supremo de amor entregando la vida siempre que sea claro por esa verdadera actitud no sea por una actitud de pose no sé de digamos así de arrogancia claro puede ser también había también locos que sí, sí tenemos relatos también tenemos relatos por ejemplo sobre la muerte del peregrino que escribe este Luciano de Samosata y ahí donde ves también el caso de un martirio de que este peregrino que está el pobre como una cabra y es una especie de filósofo cínico y tal pues nada se arroja a la hoguera de los Juegos Olímpicos que no era una antorcha como ahora sino una hoguera y ahí se arroja para demostrar que él pasaba de todas las cosas y nada y para que lo consideraran Dios y le hicieran un templo efectivamente le hacen un templo y tal pero en fin es una obra satírica que escribe Luciano de Samosata para en cierto modo burlarse también de los cristianos porque él considera a los cristianos un poquito locos también así o por ejemplo el mismo Marco Aurelio el emperador filósofo consideraba que una locura esto que hacían los cristianos y pensaba que era por pose orgullosa pensaba fíjate que era decir bueno estamos llamando al orden tal y cual pero ellos por orgullo ya por obstinación entonces prefieren morir o sea no siempre el martirio esto es un tema en el que no he entrado pero he escrito alguna cosa sobre esto porque afirmamos muy rápidamente siempre con la frase de Tertuliano de que la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos no siempre así no siempre así el martirio puede ser no entendido el martirio puede ser no recibido no olvidemos que tampoco fue recibido el martirio de Cristo la luz vino a este mundo y que hicieron las tinieblas intentar apagarla no la cogieron es decir que no siempre el martirio en algunos casos sí tenemos casos por ejemplo de Clemente Romano Justino es decir también algunos tal que ante el hecho del martirio pues se ven interrogados dentro de de sí mismos que tendrán estos que dan su vida por estas convicciones empiezan a buscar y tal y se ponen en camino hacia la fe pero tenemos muchos otros más casos que lo que provoca el martirio es risa burla incomprensión es decir están locos y tal o sea que no pensemos que el martirio da fruto mecánicamente no da fruto si se acoge la semilla del Espíritu Santo claro si la persona abre su corazón pero si el corazón está endurecido ya puede el sembrador sembrar allí que la semilla no prende más preguntas don Miguel gracias por la conferencia y a mí siempre me ha llamado la atención y la tengo ahí el martirio de felicidad y perpetua estamos en este tiempo eso es que grita cuando da parto y gritos de parto y los testigos cuando se la comen la fiera que otros también gritaban y el testimonio que da antes que se comerán a Cristo ahí dice eso yo siempre me he quedado así un poco vivia perpetua que es el martirio de la señora y su esclava vivia perpetua y felicidad que es la esclava de la señora y entonces está embarazada está embarazada perpetua entonces va a tener el niño bueno y la ley romana prohibía a justificar a las embarazadas había que esperar a que diera luz entonces da luz en la cárcel y después del parto el carcelero también ha ido ante sus padres a intentar convencerla y tal y demás y el carcelero dice ay figúrate dice lo que has gritado ahora en el parto lo que has sufrido y tal pues que será mañana cuando te enfrentes a las fieras es decir recapacita a usted a tiempo y ella le dice que la frase es muy importante dice es que ahora era yo la que sufría y por eso gritaba y dice mañana otro sufrirá por mí Marti tiene conciencia de que Cristo habita en él y que le va a dar la fortaleza para soportar el martirio y que entonces va a poder aguantarlo no por sus fuerzas físicas sino por la presencia de Cristo en ella que la va a fortalecer la frase de Perpetua es muy reveladora exacto estaba llena de Cristo sí 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 gracias por eso por eso merecen entrar en el canon romano felicidad y Perpetua son las pocas mujeres que entran igual que Cipriano porque ese martirio marcó época por otra parte el relato vamos es lo que ellos italianos es uno de los capolabori una de las obras maestras de los relatos martiriales el centurión testigo se convirtió al cristianismo tengo entendido el centurión testigo se convirtió al cristianismo claro ahí vemos casos de que produce el martirio como en el caso también del centurión de la cruz de Cristo dice realmente este hombre era hijo de Dios sí pero uno entre un montón a ver Miguel una de las reivindicaciones de estos tiempos especialmente aquí en España es la reclamación por las víctimas del franquismo mi pregunta es la siguiente ¿hay alguna coincidencia entre las características de la espiritualidad martirial de los cristianos y de las víctimas del franquismo y cuáles serían las diferencias fundamentales porque esto está en el ambiente anteayer había pues una manifestación en Madrid por esta causa ¿no? es decir cuando se habla de esto ¿qué debemos responder? ¿qué coincidencias hay si hay alguna? y sobre todo ¿qué diferencias hay entre un mártir cristiano y una víctima de la represión como ellos llaman? vamos a ver víctimas de la represión franquista eso es lo que yo creo que lo he dicho muy claramente con la frase de San Agustín de que mártir es non facit pena set causa claro es decir que la causa del martirio es Cristo es la fe uno puede sufrir por otras por unas causas nobles por supuesto uno puede sufrir yo que sé por la justicia uno puede sufrir por la democracia es decir que es noble es decir una cosa es decir valerosa y puede ser un mártir digamos así en sentido figurado de la democracia pero no es un mártir cristiano pero también incluso entre los los digamos que murieron víctimas de la guerra civil para el caso de beatificación se mira que la causa la causa que no fuera no es que este pero bueno realmente ¿por qué lo mataron? ¿por motivos políticos ideológicos tal o puramente cristianos puramente de fe eso hay que aquilatarlo mucho está aquí don Ramón Fita que podría hablar mejor que yo de este tema hay que aquilatarlo mucho porque es ese el factor que hace al mártir cristiano es la fe lo cual no quiere decir que a veces vaya mezclado va todo mezclado a veces quiere decir va todo va todo mezclado pero ¿cuál es el factor digamos prioritario? tiene que ser la fe aunque también uno decir bueno pues por su fe en Cristo puede decir pues puede yo que sé sostener postulados democráticos digamos así y ser también por eso por eso decir ajusticiado o sufrir represión pero es directamente decir por Cristo o no o es más bien decir por causas ideológicas políticas sociales económicas eso es lo que hay que aquilatar bien y por eso están los procesos de beatificación o de canonización es decir que no a todos los asesinados en la guerra civil inmediatamente todos ya considerados mártires considerados santos no hay que cribar hay que mirar porque hay que establecer eso el factor de testimonio de la fe le digo que mártir no es el que da la vida no solo el que da la vida sino el que testimonia la fe y por testimoniar la fe da la vida voy a decir después da la vida pero lo primero es el testimonio de la fe y eso es lo que hay que aquilatar y entonces claro uno también puede dar su vida y entregar su vida también a causa de la fe por valores eso bueno como la justicia la democracia la solidaridad el bien de los hermanos es decir la promoción de los pobres y también claro casos de estos que vemos sobre todo en América Latina bueno este ha sido asesinado pero realmente ¿por qué? ¿ese ha sido asesinado? por ejemplo los jesuitas en la en San Salvador es decir bueno ahí ¿qué hay? ¿son solo motivos políticos? ¿son solo motivos ideológicos? ¿o es la fe? ellos estaban haciendo un trabajo también de promoción social pero es decir por su fe son casos que hay que aquilatar mucho por eso ha tardado bastante ha sido muy valiente el Papa en la vitificación de Monseñor Romero porque también estaba ahí la cosa no es que era que se metía en política es que tal y cual es que tal y entonces no no a lo mejor se metía en política pero por convicción religiosa como consecuencia es decir de sus de sus convicciones religiosas pero lo que le lleva al martirio es la convicción religiosa que también le llevaba es decir a la acción digamos social a la acción social pero hay que establecer eso hay que dejarlo bien claro no es fácil no es fácil porque las aguas de la historia y más en estos procesos sociales tan complejos pues son turbias siempre son turbias y pues hay que esperar hay que esperar a que se vayan decantando vayan decantando las aguas y sobre todo bueno pues dejar hablar a los testimonios contemporáneos a las fuentes hay que peritarlas bien es decir aquilatarlas bien y hacer un trabajo muchas veces casi de encaje de bolillos bien nos habla don Ramón es un trabajo de encaje de bolillos realmente ir sacando ahí todo bueno espero haber contestado de alguna manera porque no está bueno las dos últimas o la última solo si solo es una no dos igual no hay ninguna ya la gente dice ya dos porque veo yo que por ahí ah hombre está Alberto Piñero y claro Alberto no yo tengo una pregunta temo su pregunta no no hay que temer nada estos días sí en las lecturas de la misa estos días pasados hemos estado repasando el libro de los macabeos sí esto ha estado plagado de mártires claro lo que pasa es que unos mártires muy especiales porque no tenían referencia a un Cristo al que no conocían entonces eso a mí a la luz de todo lo que ha sido esta conferencia me deja pensando hablando desde la perspectiva humana ya sé que la perspectiva humana no puede explicar ¿no? totalmente pero ¿cómo cabe el martirio cuando no se tiene la perspectiva humana de Cristo? el conocimiento de Cristo no se tiene pues no se podía tener pero en segundo lugar automáticamente y se me ha ocurrido ahora a lo mejor es una tontería ¿puede existir el martirio en otras religiones? porque dice el concilio dice el concilio que las otras religiones contienen semillas me parece le llaman semillas de fe realmente cuando puede haber y seguro que hay en otras religiones personas que mueren por esas semillas de fe y mueren por fe en un Dios al que no acaban de conocer bien pero que íntimamente parece que sí se enamoran y reciben la gracia suficiente como para resistir las provocaciones ajenas no sé concluir nada planteo el problema solamente para que digas lo que te parece vamos a ver claro lo que hay que equilatar aquí es el concepto de mártir el concepto de mártir el concepto de mártir cristiano es muy preciso es el que entrega su vida por el testimonio de Cristo entonces si falta la referencia de explícita a Cristo no es un mártir cristiano podría ser un mártir del Islam un mártir del budismo respetable por supuesto bueno y a San Justino decía eso bueno pues que Sócrates murió mártir de la verdad dirá San Justino muere mártir de la verdad y como la verdad es Cristo pues estaba dando testimonio de Cristo dirá San Justino indirectamente y entonces podemos considerarlo cristiano avant la letra digamos antes de antes de tiempo pues vale bien pero eso lo dice San Justino pero para ser mártir cristiano hay que tener es decir la entrega por Cristo Ramón no obstante el Papa Juan Pablo II en el año 2000 cuando hizo la magna ceremonia del anfiteatro romano él quiso reconocer el martirio de otra religión no solamente de los cristianos bueno ahí él se decantaba más por los protestantes ¿no? lo que había sido la segunda guerra mundial lo que él había vivido el Papa Pablo II claro Dietrich von Heffer por ejemplo en el caso de un Dietrich von Heffer pastor protestante es decir que pues que entrega su vida muere digamos en un campo de concentración dices bueno pues ¿qué diferencia Dietrich von Heffer de San Maximiliano Colbe por ejemplo es decir Colbe claro pero en el caso de Dietrich von Heffer es cristiano es decir claro que sea también porque una cosa es decir bueno es que una cosa vamos a ver es decir vale yo puedo considerarlo como un mártir incluso una persona digna de imitación realmente o ejemplo venerable que dicen los macabeos por ejemplo de Matatías o ejemplo venerable para las futuras generaciones efectivamente por ejemplo Gandhi aunque no sea así bueno no sea un mártir directo pero lo asesinan es decir también es decir de un atentado bueno o Martín Lutero King es decir poncemos bueno pueden ser es decir mártires por valores por valores que en el fondo proceden del cristianismo claro que proceden del cristianismo entonces aplicamos la teoría ese injustino indirectamente digamos también son también mártires por Cristo porque todo el que muere por la verdad por la justicia por el bien tal está muriendo por Cristo porque esos valores es el espíritu de Cristo quien los pone en el mundo el espíritu de Cristo entonces podemos considerarlos mártires indirectos pero no son mártires propiamente cristianos no podemos hablar de San Martín Lutero King no se puede ratificar o canonizar oficialmente pero por supuesto que estarán en el cielo y por supuesto que puedes encomendarte a ellos como ahora en el cielo los santos canonizados son solo una pequeña una pequeña parte como decía don Antonio Vilaplana el sal es una sabatería y en el escaparate están los modelos de moda que son los santos canonizados pero lo importante es estar en el almacén dentro del almacén hay un montón lo importante es estar en el almacén aunque no estés en el escaparate que son los santos canonizados lo importante es que estés dentro de la zapatería bueno yo no hago preguntas simplemente quiero responderle desde mi punto de vista a este señor mi padre es mártir reconocido por la iglesia y todos los los seis puntos que ha expuesto este señor yo los he visto totalmente reflejados en él por lo tanto un mártir tiene todos todos los aspectos que este es que no me sale ahora Miguel Miguel que ha dicho el conferenciante todos os veo todos mi padre es Arturo Ross Arturo Ross que es uno de los beatos que el santo padre beatificó de los valencianos muy bien pues muchísimas gracias la verdad es que he disfrutado bien pues invitarles a mañana la charla es la espiritualidad de las comunidades cristianas donde son minoría religiosa el conferenciante es el padre Patricio Sabater Paul que habitualmente vive en Francia en el Líbano en Tierra Santa es decir ahora hace unos días que ha estado en el Líbano y nos dará pues esa reflexión directa y experiencial de como los cristianos donde son minoría pues tienen una espiritualidad altamente ejemplarizante a veces pues para nosotros él cuando nos reunimos con él para preparar la conferencia pues bueno dio una serie de pistas que mañana nos la expresará además será acompañado de iconos de la en fin de las comunidades de Líbano eh y también pues como celebran eh en fin invitarles a mañana y cada día pues les iremos invitando a la siguiente porque si les invito ahora a todas pues dirán demasiado bueno por esta mañana y gracias de la mañana pues gracias Gracias.